Bueno, el motivo de convocar esta rueda de prensa es para exponer en nuestra oposición respecto al tema de la participación ciudadana y en concreto de los presupuestos participativos. Izquierda Unidad Verde lleva reclamando desde hace muchísimo tiempo, desde que existen los intermitos democráticos, una mayor participación de los ciudadanos en la vida política. Y si nos concretamos a esta legislatura, en el año 2015, pues nuestro grupo presentó dos mociones fechadas el 12 de noviembre de 2015. Una moción trataba sobre participación ciudadana y la otra sobre presupuesto participativo. Estas dos mociones se presentaron o las presentamos al pleno que se celebró el 24 de noviembre de 2015. La primera de las mociones sobre participación ciudadana, tal como la presentó Izquierda Unida, como ya he dicho, el día 12 se presentó en las comisiones informativas y así fue a pleno. Y la segunda de las mociones sobre presupuestos participativos en las comisiones informativas. El Partido Socialista, el equipo que ahora mismo está en el Gobierno, presentó una propuesta que se añadió a esta moción y todos los grupos decidimos que fuese conjunto. Eso es lo que quiero dejar claro en primer cuadro. Entonces son dos propuestas iniciativas de Izquierda Unida, una de las cuales, con una adhesión de PSOE, pasó a ser conjunta de todos los grupos. Nuestra intención era dar un impulso a la participación ciudadana, que entendíamos que estaba, por decirlo de alguna forma, aletargada y esa era nuestra apuesta. La de participación ciudadana, pretendíamos crear una comisión que reactivase de alguna forma a la participación ciudadana y la segunda, que se centraba sobre presupuestos participativos, lo que pretendíamos era que los ciudadanos en general participasen en la toma de decisiones a la hora de decidir lo que se hacía con los presupuestos. Por supuesto, esto no se puede hacer de noche al día y lo que se planteaba era una prueba piloto, que es la que se ha iniciado y la que nos van a hablar tanto Isabel como Javier, que han participado en ese comisión. Bueno, pues, como acaba de comentar Juan, es verdad que el proyecto este de presupuestos participativos surge a raíz de diversas mociones que presentó Izquierda Unida en el pleno de este ayuntamiento. Pero, haciéndonos la verdad, hay que decir que, a pesar de eso, si se están llevando a cabo es gracias a la iniciativa y a la voluntad política del equipo de gobierno actual. Porque lo de la participación ciudadana es algo que todos los grupos políticos, o casi todos, llevábamos en nuestros programas electorales, no solo en estas últimas elecciones, sino ya desde hace tiempo, pero hasta la legislatura actual, pues, no se ha puesto en marcha nada que tenga que ver con lo que significan unos presupuestos participativos. Todos pudimos comprobar en la anterior legislatura lo que el equipo de gobierno de entonces presentaba bajo ese nombre, que no era sino dar cuenta. El concejal de Hacienda convocó a la Asamblea de Participación Ciudadana y explicó lo que ellos pensaban hacer con el dinero. Esa es la idea que ellos tenían de participación. Ahora se está poniendo en marcha, pues, lo más parecido a unos presupuestos en cuya elaboración, pues, van a poder tener voz y voto todas las personas residentes en Alhama y que tengan más de 16 años. Para poner en marcha todo esto, se formó una comisión en la que estamos un miembro de cada partido político con representación municipal. Y, además, cada uno de nosotros pudimos presentar a dos personas relacionadas con el tema, formadas al respecto o que tuvieran interés en ello, para formar parte también de esta comisión. Nosotros hemos elegido a dos personas que creemos que son muy valiosas y que pueden aportar bastante a esto. Una es Matías Romero Serrano, que, aunque ahora está un poco al margen de la política activa, pero nos creemos que su experiencia como concejal de Hacienda, que lo fue durante algunos años en este ayuntamiento, pues, nos vendría muy bien. Y también se lo propusimos a Javier Sánchez Úriga, porque pensamos que tanto él como la organización a la que pertenece, pues, como eje fundamental, tiene la participación. Se lo propusimos, le aceptó y, por esa vez, por la razón, que había estado hoy formando parte, junto con nosotros, de esta rueda de prensa. Una vez formada esta comisión, pues, nos pusimos a trabajar en el proyecto que ahora se pone en marcha durante varios meses. Y el resultado es fruto, pues, del debate y del consenso dentro de dicho grupo. Hasta llegar al proyecto, que espero que tenga el respaldo de todos los alameños. Sería mucho pedir, pero de la mayoría de los alameños. Entendemos que la participación activa es un reto al que nos tenemos que enfrentar, porque después de tantos años y de políticas ejercidas de manera impositiva desde arriba y sin contacto con la ciudadanía, pues, ha hecho que la gente pierda el interés por participar y por implicarse en nada. Pero nosotros tenemos el convencimiento que la tarea municipal ha de hacerse con los ciudadanos y que la única manera es que el ayuntamiento sea capaz de dar respuestas reales a necesidades reales. Si no, pues, estaremos viviendo una mentira. Y ahora te paso a Javier. Bueno, buenas tardes. Yo, ante todo, agradecer a Esquiel Unidas el procedimiento que se me hizo para participar en esta comisión y a los demás partidos por haber aceptado que yo pudiera participar en esa comisión. Bueno, en cuanto a qué son los presupuestos participativos y cuál es el objetivo, yo creo que el objetivo final es la mayor cantidad de autogobierno o proporción de autogobierno de los ciudadanos, sobre todo a nivel local. Esta prueba piloto de presupuestos participativos ha contado con dos planes de jánica. Uno, la premura en el tiempo, de ahí que se plantea como una prueba piloto, porque sabemos que estamos en septiembre y que todo va a ser muy corriendo, octubre, noviembre, la votación, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final se plantea como una prueba piloto de cara a que en siguientes presupuestos este proceso vaya cogiendo una dinámica que tanto los gestores como los ciudadanos tienen que ir a acostumbrar. Entonces, a esta nueva forma de participación. El objetivo final, además de que vaya aumentando la guantía que se pone en este proyecto, que se aumente el tiempo para desarrollar el proyecto, es que sean los ciudadanos casi en exclusiva los que formen parte de la comisión, desarrollen la metodología de presupuestos. Por ejemplo, en esta primera ocasión se han tenido que tomar decisiones, porque había que echarlo en marcha estos presupuestos participativos, como pueden ser las seis toneladas en la empresa de vídeo del municipio, el reparto de la cuantía por pedanías, el formato de votación, las siete fases. Eso será revisado, con la experiencia de este año será revisado, y el año que viene no tiene por qué ser así. La comisión esta vez se ha formado por miembros de los partidos con representación y dos asesores por grupo, pero en otros municipios, el fin último es que sean los propios vecinos a nivel individual o asociados a través de las asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas, culturales, etcétera, etcétera, los que tomen la voz desde el minuto cero y sean ellos los que realmente dictaminen cómo se va a hacer este proceso. ¿Algo más queréis decir? Pues animar a la gente a que participe, tanto en las asambleas que se van a llevar a cabo por los barrios, como el día, los días en que se recojan los votos, que eso ya se irá informando a nivel de la prensa local y de todos los medios de comunicación, pero animo a que participe porque es una ocasión única de que de verdad tome parte en el proceso de construir su municipio. Vale, pues muchas gracias.